¡Señoras y señores! ¡Ey! Muchachos, ¿cómo están? El día de... ¡Ay! ¡Vamos! A jugar... De... ¡Free! ¡Estúpido! ¡Vale! Listo, abrimos. Muchachos, son solo 100 puertas, ¿listo? Es breve, es breve. No, yo no voy a pasar 100 puertas. Dios mío, ¿qué putas con mi... Pablo, si yo la traes, llegamos como a la 80 y algo. Esto es re breve este juego de mierda. ¿Pero de qué trata el juego como tal? Es de abrir puertas. Niña, cuando venga un espanto, se tiene que meter a los closets, ¿listo? Niña, abre esta puerta, porfa. ¿Cuál? Tú tienes la llave esta, solo la puedes abrir, ¿y tú? Por eso no tiene llave. Ah, ¿no? Ah, qué putas, ¿qué es esto? Uy, monedas. Ah, moneditas. Sigan, sigan, ya vamos en la 7, esto es re fácil. Si dentro... ¡Ay, ay, ay, no veo un culo! ¡Ay, con un rea, qué pasó aquí! ¡Ay, con un rea, qué pasa con el culo! Marica, no veo una poronga. No, 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 es súper oscuro. No veo una polla. ¡Ah, huevada! ¿Qué pasó, ahuevada? Marica, ¿qué fue esa mierda? Me saltó en la cabeza. ¿Qué? ¡Tengo una candela, tengo una candela, tengo una candela! Eso, eso, bien, bien, bien. Venga, mi gente, venga. ¡Ay, con un rea, que puta susto! ¡Ay, de respetar a mi pe... ¡Ah, era Bergeria, Bergeria! No te quedes atrás. Luten todos, luten amigos, por favor, gracias. ¡Ay, con un rea! ¡Ay, ay! ¡Los mató, los m... ¡Mierda, los m... ¡Los m... ¡Los m... ¡Los m... ¿Cierto? ¿Qué es eso? Se me olvidó avisarles. ¡Mierda! Me dieron un logro, dice que me las pagaron a robarle un escondite. ¡Mierda, se me olvidó avisarles, marica! ¡Al parido! ¡Ay, puta! ¡Feli, ¿qué es eso? No entiendo. Bergeria, reviva. Bergeria, si puede, Pablo se revivió. Yo no me morí, estúpido. Él no se murió, él me quitó el escondite a mí, es hijo de puta. Ah, niña, pero tú tienes Robux, puedes comprarle la revida con Robux. Es hijo de perra calvo. Pablo, te hagámonos matar. Ah, bueno, sí, paren bolas, escuchan un... Tienen que ver al monstruo que los va a rodear, si no lo mira, le baja vida. ¡Listo! Ah, fue la mierda que me asustó. Ah, se fue ahorita. Va, cuando escuche a esa niña, lo tiene que mirar. ¡Ay, bueno, rea! También ahorita te van a aparecer unos ojos Valeria. A los ojos no los puede ver a los ojos, ¿oyó? No los puede ver. Ya, avancen, 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 avancen. A los ojos no los puede ver a los ojos. Sí, a los ojos no los puede ver a los ojos. ¡Oye, bueno, rea, ¿qué fue eso? Fui yo, fui yo, fui yo. Tiene que encontrar la llave. ¿A qué? ¿Encontraste la llave? Listo, ábrela a la 14, ábrela a la 14. Va, al acá. No. Vamos bien, vamos muy bien, vamos muy bien, Vergeria. Por favor, aguanta. ¡Por va, hijueputa! ¿Y aquí por dónde vamos? Va, por acá, por acá. ¿Por aquí? ¿Por aquí tiene que haber algo? Tengo una candela, tengo una candela, tengo una candela, tengo una candela. Niña, ven por acá, niña, niña, niña. Uy, está tensión agarrando plata. Abre la puerta. Tú tenías la llave. ¡Mete, escúdense, escúdense, escúdense! ¡Metario, malo, hijo de puta! ¡Voderia! No viene. Ahí viene. Sí, sí viene. Pablo, eres una mierda, mareca. No, Valeria, te volvieron a matar. No, no, no. ¡Pues si Pablo, un poquito le escondé! Valeria, 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 pero Valeria, si hay como otros cinco closets. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco closets! Valeria, ¿qué, marica? Me tocó a ir a buscar un hijueputa closet. Valeria, pero si en el mismo cuarto, al lado mío, habían otros cuatro. Habían cinco closets acá. No, 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 funciona. ¡Hueputa, hijueputa! No lo mire, no lo mire a los ojos. ¡Qué, esa mierda, qué, esa mierda! No lo mire a los ojos, Valeria. No lo mire, Valeria, Valeria, venga. ¡Venga, Valeria, venga! ¡Venga, güey, va, solo no lo mire a los ojos y ya! ¿Dónde está, Valeria? ¡Me escucho, Valeria, va! ¡Va a la cara, va a la cara! ¡Va a la cara, me suena el corazón! ¡Me suena el corazón! ¡Pero porque está escondida! ¡Porque está escondida, salga! Si se queda mucho tiempo escondida, muere, güey, va, venga. Solo pase mirando para abajo. Solo pase mirando para abajo y ya. Ah, desapareció, desapareció. Ahí está. ¡Mire para abajo! ¡Mire para atrás! ¡Mire para atrás! Valeria, pase mirando para abajo y ya, vea. Así, así, pasa mirando para abajo y ya. Listo, ya, ya lo pasé, ya. Eso fue todo. Pase rápido que donde la coja el monstruo ese de las luces... Esperen, esperen, esperen. Es por esta, es por esta puerta acá. Pero espere, miremos acá abajo. ¿Por dónde? Miremos acá abajo. Espere, miremos acá abajo. Donde salga el de las luces nos jodemos acá abajo. Es arriba, es arriba, es para arriba, es para arriba. ¡Eh, viene! ¡Escóndese! ¡Hay tres croces, Valeria! ¡Hay tres hijueputas croces, Valeria! Valeria se escondió. Valeria. ¡Me ha matado! No me lo puedo creer. No, 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 no ha llegado, no ha llegado, no ha llegado ni siquiera. ¿Pero está escondida? ¿Qué es eso? Bien, por fin. Sí, ya, saca, 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 saca. ¡Hue puta, por fin el monstruo no mata a Valeria! ¿Mierda? ¿Qué suena así? ¡No veo! ¿Qué fue eso? Entren, no sé. Yo tengo las bolas y... ¡Ah! 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 Se fue, se fue. Vámonos, vámonos. ¿Qué se fue, qué se fue? Necesitamos una llave, necesitamos una llave. ¡¿Dónde están?! Necesitamos una llave, necesitamos una llave. ¡Busquen la puta llave! ¡Ay, colorrea! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Dónde están? Cierra la sierra. Cierra la puerta, cierra la puerta. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Busca, busca, busca. Busca la llave, busca la llave, la llave, la llave, la llave. Vamos, vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir. ¡Tengo una candela, tengo una candela! ¡Síganme, síganme, síganme! ¡Eso es la maricada! ¡Síganme, síganme! ¡Pegó a mí al cuerpo! ¡Aquí, niña, aquí, rápido! ¡Vamos! Bueno, ahora... ¡Ah, va, tienes que mirarlo! ¡Esa cosa tan fea, tienes que mirarlo! Sí, eso hay que mirarlo, niños, hay que mirarlo. ¡Uy, qué boludo de plata, qué boludo de plata, gonorrea! Oiga, que adentro hay mucha plata, coman plata. Hay que hacer lo de la palanca, hay que hacer lo de la palanca. Esperen, yo miren dónde está la palanca. A ver, la palanca está... La palanca está... ¿Dónde está la palanca? Mierda, creo que sí está adentro. Sí, creo que sí, creo que sí. ¡Marica, ¿dónde está la palanca? Esta es la gran puta palanca de mierda. No sé. Oh, no, 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 es el monstruo. No, 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 es el monstruo, no, me acaba de hacer... No, 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 por Dios, no, no, no. No, 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 no. Esta casa está acá, 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 acá. ¿Qué está? ¿Qué está? Ya la hice. Es que ya la hice. Sí, yo la bajé. ¿Qué hizo así? Coño, ¿qué fue eso? Marica, hay que avanzar rápido, porque donde venga el hijueputa del closet, estamos jodidos. Viene algo, viene algo, viene algo para atrás de nosotros. No, 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 no. Sigan avanzando, avancen, avancen, avancen. No miren para atrás. Valera, recupere vida acá, recupere vida acá, vea. ¿Cuál es la curita, vale? Avancen, avancen, avancen. ¡Mierda! Aquí hay clóset, aquí hay clóset, aquí hay clóset. Rápido, 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 rápido. Valeria, ahí estáis, clóset. No, 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 no. Yo tengo candela, síganme, síganme, síganme. Llegamos por la 23, mi gente. Ah, hay que cambiar aquí los cuadros de lugar. Hay que cambiar aquí los cuadros de lugar. Mire, mire la forma de los cuadros, hay que cambiarlos de lugar. Este va acá. Aquí yo tengo a este. Melo, melo, melo. Ahí se abrió, se abrió algo, se abrió algo acá. Se abrió algo, se abrió algo. Entren, entren, entren. Eso no. La 024. 025. Ok. Vale, es la de la izquierda, la de la derecha, la de la derecha. Ven, 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 vale. Lo tiramos, lo tiramos. Bueno, lo tiramos. Abre, abre, abre. Ah, bueno, bueno. Abre la niña, sigamos. Vamos, Pablo, vamos. Ah, güeputa. Qué puta mierda. Ay, me cagué horrible. Ay, no me salen. Vámonos, 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 vámonos. Mierda, estar. Vámonos. Valeria, cae curita, Valeria, cae curita. Cae curita, Valeria, recuperé de día. Por acá, niña, por acá. Hacerme ese sprint de mierda. Mierda, los ojos. Al suelo, mirad al suelo. Mirad al suelo. Mirad al suelo. Mirad al suelo. Valeria, mirad al suelo. Niña. Al piso. Ya pasé. Viene. Viene. ¿Qué es eso? ¿Por qué queraron unos vidrios? Porque los ojos se fueron. Ah, creo que sí. Sigamos avanzando. Ay, güeputa, me asustaste. 029. Vamos, vamos, vamos. Ah, tiene que mirar alrededor. ¿Qué suena así? ¡Sí viene! ¡Sí viene! Valeria, métale, escóndense. Mierda, eso es nuevo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese coso verde? Me mató. No, Valeria. Valeria. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué de la mierda! ¿Dónde te moriste? ¿Eso por qué es? Bueno, ey, ya. Ya sabemos bastante de este juego. Es imposible que perdamos esta. Vamos a apostar. El que muera de primero en esta ronda, invita a Perritos del Mono ahora. No. Valeria, está apostando, Pablo. Es que tiene 10 mil pesos metidos dentro del culo malparigo. No va a apostar. No, no. Se la hacía chi, se la hacía chi. Sí, se me hacía así, sí. Se la hacía así la panochita. Se la arrojó a la vallana. 16, acá estoy, acá estoy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ay, Marica. Amigos, se encuentran en el camino, por favor. ¡Ah! ¡Se suscribieron! Dios mío, se me salió. ¡Ah! ¡Ah! Ver que ya, va yo hacia adelante. Esa es la que tiene la linterna. Ahora los cajones, ahora los cajones, ahora los cajones. Voy. Ya voy patrona. El interna, batería, batería, batería. Niña, batería, niña, batería. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Lo tengo acá! ¡No, Réa! ¡Esperen! ¿Qué número tenemos que abrir? El 093, de ley, ¿no? Pues ya la abrí. ¡Mierda! Los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos. ¡Ay, me cagué! Muchachos, miren al... Dale a amar, suscríbete. Miren, miren hacia abajo, no vayan a mirar a los ojos. ¡Ay, puta! Miren hacia abajo, no vayan a mirar a los ojos. ¡Ay, con Rami! No vayan a mirar a los ojos. 034. Ya pasen, muchachos... Mierda, los ojos. Mierda, hay un voleo de ojos. ¡Ay, no, 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 no! ¡Va el parido! Si no, los únicos ojos que puedes ver son esos, niña. Los azules, los de las parejas, sí los puedes ver. Me están tocando la puerta. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Un bajoso de mierda! Ya pasen, muchachos. ¡Ey, muchachos! ¡Viene un jefe! ¡Hay que correr rápido! ¡Alguien es que va atrapada! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Viene el jefe, viene el jefe! ¡No, si no correr, no, si no correr! Sí, niña, no, si no correr. Por favor, niña, no puedes morir, marica. Solo corra, Valeria, solo correr. No, niña, 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 corra. ¿Cómo corro más rápido? No se puede correr más rápido, solo corra. ¡Oye, se puede correr, pero no le dio! ¡Corra, Valeria, corra! ¡No! ¡Sigan la luz azul, sigan la luz azul! ¡Sigan la luz azul! ¿Ustedes la ven? ¡Sigan la luz azul! ¡Sí! ¡O síganme en a mí, o síganme en a mí! ¡Ey! ¡Dale a mi machimbado, el que sea! ¡No! ¡Amigos, no pueden morir, por favor, no mueran! ¡Por favor, no podemos morir! ¡Ya vamos a pasar, ya vamos a pasar, amigos, por favor! ¡Ya vamos a pasar, amigos! ¡Vamos, muchachos! ¡No, casi! ¡Yo pase, yo pase! ¡Ay, me muero! ¡Vamos, vamos! ¿Y Pablots? ¿Y Pablots? ¡Una mano me agarró! ¡Pablots! ¡Con Blas Chimbas compré! ¡Con Robux me al parío! ¡Perrito del mono! ¡Ay, meta perrito del mono! ¡Marica, esperen! ¿Cuál puerta es? ¡Mierda! Esta es la 43, la 42, la 45. ¡Mierda! ¡La más bajita, la más bajita! ¡No! ¡43, 42, 45! Bueno, yo acabo de morir, así que... ¡Muchachos, ¿cuál era? ¡Peli, vaya usted! No, a Valeria, porque Valeria era la linterna. ¡Eli, usted no se ha hecho daño! ¡No, muerto ya! ¡Vaya! ¡Soy un varón! Valeria, acá hay una pila. Venga, ¿cuál es la pila? ¡Yo soy un varón! ¡Vángale, pues, hijueputa! Ya tengo las huevas peluitas. Y negras. ¡Esa era, esa era! ¡Esa era, esa era! Niña, ¿cuál es la batería, porfa? Uy, Valeria, uy, Valeria. Pues si no sabía cuál le había agarrado, mal parido. ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, marica! Marica, puso un rectángulo en un triángulo. ¡Pelicia, a la mierda! ¡Pelicia, a la mierda! ¡A la más mierda, la que caga! ¡A la más mierda, la que caga! ¡Pero le copia a los videos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rapio! ¡Clóset! ¡Hay muchos clóset, Bergeria! ¿Niña? ¿Valeria? Valeria no entró. Valeria no entró. No entró al clóset. No me lo puedo creer. Valeria. No voy a reiniciar nada, Valeria. 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 ¡Está viva! ¡Qué milagro! ¡Está viva! Un único clóset en ese cuarto, Dios mío. Está viva, está viva. W, mi gente, W. Por acá, por acá, muchachos, por acá. ¡Ay, color real! ¡Un chis! ¡Un chis! Tengo una ganchúa, tengo una ganchúa. No sé pa' qué, pero tengo una ganchúa. Vamos, vamos. Niña, avanza con la linterra, niña, ven. Muy bueno. ¡Ay, color real! Sigamos, sigamos, sigamos. ¿Viene otro jefe? Muchachos. Dicen que ahorita se va a poner más difícil. Igual no trombo unos monstruos. O sea, que el mismo jefe va a salir, pero que más difícil. Muchachos, puerta 50. Creo que sí es un jefe. Es el de la biblioteca, ¿no? El que si uno hace ruido se muere. Creo que sé cuál es. Creo que sé cuál es. Sí, 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 sí. Niña, niña, él es ciego. Es ciego, pero usted no puede. Si usted corre, niña, o sea, si usted no está agachada, la mata. Agáchense. Y no le acerquen mucho. Tenemos que llegar a la puerta del fondo, porque aquí encontrará la llave de la puerta del fondo, creo. Ah, no, hay que cifrar. Es un código, niña. Hay que buscar unos libros. Sí, sí, sí. Hay unos libros que pueden agarrar. Y ahí hay unos códigos. Mierda. Se volvió, se volvió. Busquen rápido el código, busquen rápido los libros. Acá hay uno, acá hay un libro. Eso suena, eso suena cuando se está cerquita. 0-1, 0-1, tengo yo uno, 0-1. Yo tengo el... 0-4. Listo, 0-1, 0-4. ¡Mierda! Ay, 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 ay. ¿Quién hizo bulla? ¿Quién hizo bulla? Yo, 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 yo. Verguera, escóndase en un clóset. Verguera, te vas a salvar la vida. Agradecemelo, gamina. Ya, te salvé la vida. Es que estaba abriendo los cajones. Niña, no, los cajones no, los cajones no. Ah, no, niña, eso no era un 0, eso era un cuadrado. Entonces, cuadrado 1, cuadrado 4. Esas son las instrucciones. Mierda. Necesito que alguien llame al monstruo. Yo lo llamé con el reloj, pero está bugeado ese marica. Lo voy a distraer, lo voy a intentar distraer. Ah, acá tengo el li... Ah, mierda. Creo que ya sé cómo es la vuelta esta. La forma, niña, es otro número. Yo creo que el que yo vi era 14. ¿Y usted vio qué forma tenía niña? Es que no sé, es una hoja con instrucciones. Ah, por eso, o sea, esa es la misma hoja que yo tengo. Dice, es la misma hoja. Que dice 04. Ese es el código, cuál 14. 14, pues era, mire, dice que el... Niño. O sea, estaba arreglando mi stream. Se follaron a Peli. Es que se me cayó en directo. ¿Se murió Peli? Sí, se lo follaron. Voy a comprarme con Robux. Me voy a reír con Robux. Me voy a reír con Robux. Reía rápido. Reía rápido. Ya, ya, ya. Me reí con Robux. Valeria, será que no puede morir, marica. Lo tiene detrás. Voy a volver a poner la alarma. Voy a volver a poner la alarma. Para que, marica, venga. Valeria, marica. Marica, me va a matar a Peli. Bueno, Peli sin Robux. Ya, ya está con la alarma. Ya está con la alarma. Ya está con la alarma de marica. Marica, no sé cómo son los libros. Niña, eso suena. Cuando usted va pasando por el ladito, suena. ¿Pero está en el piso? No, está en la estantería, niña. Triángulo 1. Cuadrado 1, triángulo igual a 1. Ajá, ok, perfecto. Niña, tranquila que lo comemos en esa hoja. Niña, usted, ¿qué símbolo le sale abajo? Espérate. Yo tengo, yo tengo. Tengo un libro, tengo un libro. Tengo estrellados. Estrellados, listo, listo. ¿Cuántos libros son? ¿Cuántos libros son, muchachos? Ahí dice en la hoja. Son 3, 4, 5 libros. Falta 1. Falta 1, falta 1. Pablo saca algo malparido. Así que le doy que este juego lo jueguen niños de 8 años y sean capaces de cifrar eso y nosotros no. Que tenemos 20 puntas. Valeria, está detrás de mí. ¡Mierda! Hombre, le puedo creer que va a gastar otros 30 robux. Me cago en la puta. Espérate, espérate que hago un rojo. ¡Y ya vale 60! ¡Uy, qué robo esta mierda! Ah, ya no puedo revivir. Ya no puedo revivir. Vaya a la puerta, niña, y con la hoja ya vas a ver usted abrirla. Sí, pero espérate. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver. Claro, pero necesito que Pablo te haga ruido por allá para que siga puta, me vaya. Pablo te hace ruido. Ah, porque para la puerta tienes que estar parada. Tienes que poner un código. Tienes que poner un código. 3, 4, 5, ok. Uy, gorro, rea. ¿Se checaron a Pablo? Pablo ya murió una vez, ¿no? ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? Sí. Mierda. 5 a Pablo. ¡Está agachado! Pero, Pablo, usted se puede revivir. 5, ¿cierto? Mierda. Valeria, eso es lo que a usted. Tan siquiera pase la puerta 50, niña. Por favor, Valeria, todo está... Sería un logro, sería un logro para los tres. Valeria, por favor, tan siquiera pase la puerta 50. Espérate, que tengo al hijo de puta acá. ¿Cómo va a hacer ese el código? Que en la puerta 80 nos pueden revivir. Vale, yo la hice si viene. Bien, váyase. ¡Corra, Valeria! Escóndase, escóndase, escóndase. Ya, 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 saca, 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 saca. Ya no le puedo hacer nada, saca, saca. Niña, en la puerta 80 nos puede revivir. Vaya. No, marica. Mira esa mierda. Sí. Ahí nos puede comprar. Creo que ahí nos puede comprar. Es una tienda, es una tienda. Entre. ¡Mauricio! ¡Mauro! ¡Mauro! ¡Qué putas! ¡Mauro, parcero! Nada, niña, siga avanzando. En los 80 nos puede revivir. Niña, no falta mucho, solo 26 puertas. ¡Hue puta! Usted puede, Valeria, usted puede. Tranquila, niña, tienes una cama dura. Todo, todo... Tú puedes, niña, tú puedes. Tienes la defensiva de Guadalupe en el cuello, niña. Tú puedes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La enfermería. ¿Me toca? Métase a la 70, niña, sí. Métase, métase, métase. ¿Qué es esto, mierda? Parpadearon las luces. Me va a salir algo. Parpadearon las luces. Creo que parpadearon las luces, niña. No tengo nada para esconderme. No hay nada para esconderme. Siga, siga, solo avance, solo avance, solo avance. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? Me está comiendo, me está comiendo, me está comiendo. ¿Qué? ¿Qué? Me está comiendo, me come, me come, me comió, me comió, me comió. ¿Qué era? No sé, marica, era como un fantasma. Marica, eso está muy duro, honorrea. Mis niños, hasta aquí. Espero que el chat está muy chiquito. Mis niños, hasta aquí este primer capítulo del DORS con la triple P. Espero que les haya gustado mucho. Si quieren que se convierta en una serie, pues simplemente like al video y comente. Como si, peli, hagan una serie, no sé qué. Así que, muchachos, ya saben, vamos a volver a jugar el DORS 1. Yo les aviso. Marica, ya la siguiente tiene que ser la vencida. Ya sabemos cómo vencer el monstruo de la biblioteca, weón. Marica, lo tenemos que pasar, weón, de buena que lo tenemos que pasar. Así que, muchachos, sin nada más que decirles, el pelicano se despide. Los quiero mucho.